¡Y la raza de Telo Lueva! ¡Esto es todo! La raza de la Ticampana, la raza de la Ticampana Y nos vamos con el ritmo y sabor La orquesta no puede parar Vamos a seguirle por Zapateando Bonito Con esto que lleva El fondo pasa ¿Y cómo pasa? ¡Y la raza de Ticampana! 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 ¡Hey! 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 ¡Así que tal, Luis! ¡Ata! ¡Ata! ¿Y esta va a parecer fielito? ¡Ja, ja, ja! ¡Y los frijones bailan! ¡Y manos de esa cuapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!